El es Jack, el acólito canino de la parroquia Oratorio San José de San Miguel y el fiel compañero del fray Henry González, párroco del oratorio. Desde Cachorro ha permanecido a su lado y lo acompaña en todas las actividades de la iglesia. Al igual que él, Jack ha tenido que cambiar de hogar en varias ocasiones. Hace muchos años Jack estaba en una presencia franciscana en Milopango, cuando hemos hecho el cambio de frailes, entonces Jack se ha quedado ahí un poco triste y hemos tenido después con desplazarlo a planes de renderos, donde los últimos 11 años vivió conmigo en esa casa. Yo servía como definidor provincial en ese momento y bueno, era la casa sede y al venir los cambios y me mueven al oratorio, pues yo me vine sin el perro porque los franciscanos andamos solo con los trapitos que tenemos. Pero Jack entró con un estado depresivo, no comía en la habitación donde yo dormía, pasaba todo el día y la gente llegaba y le tomaba fotos porque siempre ha sido muy cariñoso con la gente también, la gente ha hablado de mucho cariño. Y al ver esta situación los frailes me piden, bueno, ¿y qué hacemos? Y lo trajeron precisamente por eso. El fraile detalló que Jack se lleva muy bien con todos los fieles, sus instintos caninos perciben en ellos alegrías, tristezas y otros sentimientos que pueden aquejarles, por eso brinda apoyo a quienes lo necesitan. Lo regalaron cachorrito, por supuesto, pero a veces también los frailes vamos regalando, rescatamos los animalitos y vamos regalando a familias que quieran acogerlos, claro que sí. Tenemos también una gatita, ¿verdad? Y bueno, algunos preguntaban, ¿y se llevan bien? Pues claro, se llevan mejor que a veces los humanos, ¿verdad? Entonces ahí también nos reeducan. San Francisco de Asís es amante de toda la creación y ¿cuántos nos educan también? ¿verdad? ¿Qué raza de perro es? Es, creería yo que es un chao chao con aguacaterri, ¿verdad? Es una mezcla, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él? Ya que estará ahorita como por los 90 y algo de años, ¿sí? Ya está mayorcito. Sí, ya está mayorcito, ya, sí. El párroco invitó a la población a valorar y respetar toda la creación de Dios, ya que los animales suelen percibir y ser víctimas del odio y las muchas malas acciones del hombre. Necesitan respeto, necesitan cuido. Yo creo que es importante. Y cuando andamos por la vida sin sentido, ya no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino dañamos todo lo creado. Y claro, por supuesto, los animalitos a veces se han llevado todo el rencor y todo el odio que a veces los seres humanos andamos cargando. No perder de vista que en ellos encontramos también la armonía de este mundo, ¿verdad? Y bueno, un cuidado, una ternura siempre es importante para un animalito. Y son muy agradeciditos también, ¿verdad? Entonces, a cuidar la creación, a cuidar los animales, a protegerlos también, yo creo que es importante para todos nosotros. Y que nos cuidemos a nosotros mismos también, ¿verdad? Que es importante. Jack participa en todas las actividades religiosas del Oratorio San José desde las 5 de la mañana. Y curiosamente, al término de estos, se retira a descansar. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.